No trabajes para alguien si tenés el sol en la casa 2 o en la casa 10. A menudo veo personas que trabajan para otros si tienen el sol en la casa 2 o en la casa 10. Si es tu caso, déjamelo acá que quiero leerte. Este puede ser uno de los casos en los cuales nosotros llegamos a sentir frustración. Porque el sol en la casa 2 representa yo genero recursos, genero ingresos. Y esto, por supuesto, cuando uno trabaja para alguien, esto depende de un salario, es decir, de lo que el otro también esté dispuesto a pagar. Por eso considero que es una gran limitación. En la casa 10 es similar porque son nuestras aspiraciones y esto también, por supuesto, cuando uno trabaja en relación de dependencia va a tener ciertas limitaciones. Esto con el tiempo, con los años, lo que hace es mermar o bajar nuestra autoestima. La casa 2 representa nuestra valoración, nuestra autoestima y cuánto en base a esto nosotros generamos o ganamos. Es por eso muy importante que si tenés el sol en una de estas casas que busques la forma de generar tus propios ingresos. La independencia es algo bastante importante. Por favor, contame debajo si tenés el sol en una de estas casas y cómo te ganas la vida. Gracias. Gracias.